Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres en una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Nunca had trouble getting what I want But when it comes to you, I'm never good enough When I don't care I can play them like a kitten doll Won't wash my hair Then make them bounce like a basketball But you make me wanna act like a girl Paint my nails and wear high heels Yes, you make me so nervous and I just can't hold your hair You make me glow But I cover up, won't let it show So I'm putting my defenses up Cause I don't wanna fall in love If I ever did that, I think I'd have a heart attack I think I'd have a heart attack I think I'd have a heart attack Never break the sweat for the other guys When you come around, I get paralyzed And every time I try to be myself It comes out wrong like a cry for help It's just not fair There's more trouble than love is worth I guess forever It feels so good, but you know it hurts But you make me wanna act like a girl Paint my nails and wear perfume for you Make me so nervous and I just can't hold your hair You make me glow But I cover up, won't let it show So I'm putting my defenses up Cause I don't wanna fall in love If I ever did that, I think I'd have a heart attack I think I'd have a heart attack I think I'd have a heart attack The feelings I lost in my own The burning I'd rather be known And there's no one else to blame So scared, I'll take off and I'll run I'm flying too close to the sun And I'm bursting to blame You make me glow But I cover up, won't let it show So I'm putting my defenses up Cause I don't wanna fall in love If I ever did that, I think I'd have a heart attack I think I'd have a heart attack I think I'd have a heart attack Yeah I think I'd have a heart attack I think I'd have a heart attack You make me glow ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!